¡Vamos! No, el tiempo a veces mata A ver si canta con esos leyes Y nada quedará, ni un fiel saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puerta cerrada Y nada quedará, ni un fiel saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puerta cerrada No, no, no ¡Bien! Un clásico, muchas gracias ¿Puedo pedirte una paleta, Paulito? Sí ¿Cómo tocáis el coro? ¿Cómo es? Un fa, ¿o qué? ¿De acuerdo? ¿El coro? ¿Para aprendérmela? ¿Para hacérmela? El fiel saludo, nada quedará Próximamente se viene el cancionero de la sociedad Sol menor Lo pueden bajar con la página A ver, a ver, deja Paulito Hagamos como lo indolatino Como lo indolatino ¿Puedo estar yo atrás? No, 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 no Bueno, nosotros mientras cierras vamos al horóscopo y volvemos ¿Cómo preparar un buen cúger? Dale, dale Ahí es Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar No, no, si bemol Hablar Esa es si mayor Hablar Ahora sí, ahora sí Ahora sí Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Eso es Ni las ganas de hablar No, no, no 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 Ahí la tengo Ahí la tengo Oye Sí, pero ¿eres romántico? A veces Bueno, todos A veces Todos somos románticos a veces Además que la particularidad que tiene La influencia que tienen ustedes sobre todo Que todos las escuchamos En el lindo, en nuestras casas Entonces forman parte de lo nuestro Yo creo que es el orgullo más grande que podemos sentir con el Pablo De hecho aquí afuera esperando un poco el programa Te encuentras con mucha gente Y te encuentras con gente que tú no te imaginarías Que pueda conocer o escuchar O tener una historia Historias lindas Historias de Con mis papás nos íbamos de vacaciones Y escuchábamos los discos de la sociedad en la carretera Pucha, uno Nosotros soñábamos con eso cuando éramos cabros Hoy día además nos cuenta que estamos más grandes Nos sentimos muy contentos de pertenecer a una cultura popular chilena Eso nos hace muy felices Les leo algunos tuideos, chiquillos Que nos están llegando a... Los buenos, los buenos Los buenos A la arroba mentira a la red Dice, por ejemplo Iván Nicolás Ríos Dice La raja, la sociedad Grande Arroba franca, guión bajo maca El tiempo no pasa por su voz Se queda Se queda Arroba mauricia, guión bajo 28 Esa canción me mata Qué recuerdos se pasaron Arroba it's me, Ana Karen Grande La sociedad marcaron mi infancia Ojo, nací en 1990 Todavía los escucho con cariño y nostalgia Me encantan Arroba palcast01 Qué recuerdos ver a la sociedad Recuerdos noventeros Arroba Joana Lamas Dice, saludos a mis amores Pablo y Daniel desde Antofagasta Ella es una súper amiga de Antofagasta ¿Ah sí? Sí Mis ídolos desde hace 13 años Nosotros tenemos amigas por todo Chile Que nos ayudan en el trabajo diario Porque el público tiene que saber Que la carrera de un artista no para Y en el fondo Si uno no está constantemente Desarrollando su carrera Es fácil quedarse en el camino Hoy día Sobre todo hay muchas posibilidades De mucha gente Está a internet Y para que la sociedad vuelva Tenemos que estar ahí Y nuestras amigas como Joana Hacen un trabajo maravilloso Que aprovechamos de agradecer A todos Tiene que ser como un trabajo Casi de guerrilla en las regiones Ahí todo funcionando Créeme que es así Y en la independencia La sociedad partió un poco en provincias En regiones Nosotros partimos ahí Bueno, Daniel desde Valdivia Yo crecí básicamente Bueno, nací en Santiago Pero Cauquenes Como que siempre ha sido Como mi ciudad Y el éxito de la sociedad Partió por el sur O sea René Espinosa De la radio Super Sol Una de las radios más importantes En ese tiempo De más sintonía En Osorno, Puerto Montt Por ahí partió un poco El éxito de la sociedad Con Yo te quiero Un amor no termina así El club del Cha 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 Empezó así A funcionar muy bien por allá